¡Vámonos a hablar un tema rico, sabroso! El tema se lo voy a dedicar muy pesada En compadre el Buda que como le gusta este pinche tema ¡Vámonos a bailar! ¿Qué es? ¡Aquí está por payaso! ¡Ese Buda! ¡Estar Maggi! Alguien se va a meter su cabidazo de Star Maggi ¡Levántenos nada más! ¡Se ve! ¡Que caen! Desde el tesoro se ve Sensación Papilla ¡Ahí está para salir del tema! Desde el tesoro se ve Sensación Papilla Sensación Papilla ¡Oye que son! ¡Una salchandina! ¡Lovadora! ¡Levás con un grato! Asla! ¡Venga a los lagres! ¡Venga a los sabrosos! Ahí llegó el DJ Chores Finche compadre En esa rodilla se va En esa rodilla se va Y se mantuvo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!